¡Saludar! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. ¡Era! ¡Culturar entre los hijos y niños! ¡Jugar el pueblo y el centro de mi generación! ¡Jugar el pueblo y el centro de mi corazón! El 17 de febrero de 1978, se crea la Dirección General de Culturas Populares. El 17 de febrero de 1525, aniversario de la muerte de Fultemo. La mera de marzo de 1853, aniversario de la proclamación de Yutla. Nos acompaña y distingue con su presencia, el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado. La magia nos acompaña. Saludo con respeto a todos los integrantes de este bien. Les invito a que asistan todos los días a sus clases, pues será sólo a partir de la constancia como se puede construir un mundo diferente. Y con infinito aprecio le decimos que siempre será recibido con los brazos abiertos por toda la comunidad escolar. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!